y muy buenas a todos los opiniones bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de the lord of the rings adventure card game madre mía básicamente un juego de cartas del señor de los anillos en el cual nosotros nos pondremos un colgante en el cuello vale el más tocho que pillemos ya yo voy a pillar una rueda de camión y vamos a invocar a gandalf el blanco en ataque menos que broma vale vamos a ver el menú principal personaliza tu partida ir a microsoft store comienza una partida de un jugador comienza con que juega con un amigo y con enemigo no a ver vivo saludó a los guardias peornidas con la mano mientras se perdía en el horizonte remuscular la media luna se elevaba y una brisa movía la hierba la hierba apacible gloin debía recibirlos en casa de bebo pero el viejo nano no había llegado y hubiese gustado acompañarnos en su viaje a través del bosque negro hasta ereborn a pesar de tener los pies cansados y el estómago lleno bilbo necesitaba dar un paseo vespertino para cantar y pensar para cantar para cantar y pensar y esperaba ser el primero en ver a gloin por el camino nori y bumbur se contentaban con beber el famoso hidromiel de la casa de peor sobre todo por bumbur a la manera de los hobbits bilbo se movía silenciosamente e invisible por la oscuridad los recuerdos y pensamientos de amigos lejanos le pesaban en el corazón aquella noche esa nostalgia secreta el sutil pero profundo dolor que nunca se disculpa disipa perdón se había acentuado últimamente esto es un tutorial vale un delicioso marjar perdido sus pensamientos bilbo caminó en el prado y la llanura hasta encontrarse al filo del bosque verde con los últimos rayos del sol un olor a moho y putrefacción salió de entre los árboles una sinfanía de voces de aves nocturnas insectos invadía el aire bilbo salió de su entusión en sí misma miento a bueno claro de estar en sí mismo virus de swing se misma joder macho pero de bilbo salió de su en sí misma miento cuando vislumbró de soslayo un leve movimiento en una rama cercana las abejas estremecían transportando polen hacia su polmena que esto que tiene que ver me ha sacado aquí toda la tralla para para las cartas de bilbo y colmena están representadas por imágenes significadas en el tablero estas imágenes se conocen como cameos en serio la colmena que está esperando a bilbo es una meta vale para saber más sobrevivir voy la colmena x en sus cameos y verás la información de sus cartas pero déjame hacerlo bueno que moviéndolo aquí vale hobbit 2 me imagino ataque 1 de defensa 8 de vida no 1 de vida 8 de defensa o 1 de maná en tu turno puedes realizar una sola acción puedes actuar con un personaje o poner una carta en juego ahora no tienes ninguna carta así que vamos a hacer que bilbo vaya a por esa miel vale a bilbo en la colmena para interactuar hay a continuación tal para vale espérate como a terminar fase cancelar a vale ahora confirmar trasca te la llevas vale después de que un personaje actúe se agota y no puedo actuar hasta la siguiente ronda para resolver una meta usa voluntad de un personaje bilbo tiene uno lo cual no es suficiente para resolver la colmena esa ronda esta ronda el efecto de una meta se describen en el texto de la carta leílo atentamente para saber lo que hace cada carta si no me has dejado ahora me dejas leerlo no 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 que tampoco me dejas oye me encanta está el delicioso panal de miel de la colmena pero mucho cuidado con las abejas me quieres decir que esta mierda es la descripción todos los personajes agotados se preparan al principio de cada ronda bilbo ya casi ha resuelto la meta colmena vuelve a enfrentarte a ella una vez más para hacerte con la miel vaya castaña de tutorial es que de todas maneras de todas maneras fijaros en una cosa que me dice lee los detalles para saber que hace este delicioso panal de miel de la colmena pero mucho cuidado con las abejas oh madre mía me acabas de dar una explicación que hemos resuelto el mundo vale vamos a atacar como dice el texto de la meta al resolver convenas añade panal de miel a tu mano puedes pulsar x para examinar las cartas de tu mano pero donde me ha salido que me sacaba eso vale para terminar la ronda pulsa tal y determinada fase a continuación para seleccionar el botón a para confirmar vale algo hecho mal a las abejas no le hace mucha gracia la presencia de bilbo un enjambre sale dispuesto a defender su colmena bilbo debe defenderse de las abejas el combate está basado en el valor de ataque azul bilbo tiene 2 cada personaje y enemigo tiene un valor de salud si una unidad llega a 0 será derrotada vale ah en bilbo para que ataque un enjambre de la abeja recuerda después de que un personaje actúe quedará agotado para el resto de la ronda vale pero estas a ver yo tengo curiosidad es que yo no veo que tenga más información donde me salió la información de antes bueno pues no la información vale bilbo ataca aquí vale la influencia del sueño oscuro llega a todas partes incluidas los adversarios a los que te enfrentas desde el dragón más poderoso a las abejas más humildes cada vez que actúas sobrón puede realizar una acción en respeto como vale terminamos la ronda bilbo ha derrotado el primer enjambre de abejas pero el otro te la ha infligido daño la miel tiene una propiedad curativa vale eso lo acabamos de leer vale jugar carta ojo play cancelar información vale lo estabilizamos a bilbo y ahora o sea no puede llevar a cabo una acción o sea no es que es los malos vale solo queda un ejemplo de abejas de roja el terrótaro para terminar para tu casa crack ojo campaña completada primer logro comienza el viaje ahora ya conoces las funciones más básicas para avanzar en the lord of the ring adventure card game pero aún te queda mucho por descubrir la historia de bilbo continuada en la campaña tutorial que se divide en cinco misiones creadas para perfeccionar tus habilidades y disfrutar de la aventura las cuatro primeras te mostrarán diferentes aspectos del juego conceptos básicos, conceptos avanzados, conceptos matizados, creación de macios cuando completes estas misiones de tutorial podrás empezar tu primera aventura completa misión 5 huida por la oscuridad te recomiendo que juegues toda la campaña de tutorial antes de enfrentarte a misiones más peligrosas aunque tengas experiencia con otros juegos de cartas digitales que la estrella te guíe siempre en tus aventuras vale pues vamos a ver vamos a ver un poco los tutoriales vale atrás atrás campaña de un jugador porque es que entra un multijugador ah vale es que puedo a ver si yo lo vamos a ver si yo estoy tonto o me lo estoy haciendo sabes o sea por cierto espérate vale vale a ver si yo lo doy aquí me entra aquí pero si yo lo doy aquí jugando con un jugador ah vale busca una partida es que pues es menos es que es igual tú es que el menos es igual es que así te lias tío o sea es que claro claro es iniciar misión un jugador y luego en el otro le damos y pone multijugador abajo a la derecha ah pero es que las campañas es cooperativa no sé si será cooperativa compañeros lo ignoro pero bueno vamos a ver si hacemos el tutorial de momento un jugador si alguien más pues lo tiene porque a ver está en todas las consolas yo lo tengo en en xbox porque con el xbox game pass te lo dan gratis aunque yo lo quería jugar pero bueno tras llegar a casa de peón te enfrentas a una de las arañas del bosque negro se han llevado al famoso vivo bolson hace unas horas sin dudarlo te ofreces a buscar y traer de vuelta al hobbit preferiblemente antes de que se lo coman o algo peor así te encuentras ante el gran bosque verde que los cautos y sabios llaman el bosque negro a ver si es verde porque es negro un mal atente vivió en otro tiempo en el bosque verde pero fue purgado hace muchos años desde entonces el bosque ha vivido un periodo de paz y de vida saludable a medida que las sombras se unen bajo los árboles sientes una habileza en el aire temes que el mal haya regresado a este lugar pues si me tocan los nashgul uy perdón ha sido un poco más ofensivo lo de me tocan los nashgul vale creo que es Aragorn hijo de Arathor eh o debería ser ah bueno no porque estamos hablando de que es el hobbit guardia seleccionas cartas que quieres cambiar pues si no es lo que me quedo ni para joder la idea eh vale mmm 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 a distancia lancero de roing bueno que tienes a ver guardia de la ciudadela ganar fuerzas esto es una magia que me da uno de fuerza este es un poco mojón pero es que luego lo de arriba creo que son los costes vale por lo tanto es que un poco tutorial vale no vamos a cambiar cartas porque no tengo ni pajolera ni de lo que tengo ni de lo que llevo resuelve destello de acero o derrota a cada enemigo que es destello de acero vale información eh destino que he hecho tío esta muy mal explicado este juego esta muy mal explicado a este juego que hay que hacer más o menos la primera vez que un personaje reciba daño esta ronda vale pues vale claro yo puedo pegar con cada uno así que vamos a ir eliminando enemigos creo que este ah claro ciudadela será esto ¿no? decido hacer la verilícola que es el brillo que se ve bajo la hojarasca vale pues con este vamos a pegar a este a este claro o sea ellos me pegan una B y luego me vuelvan a pegar ¿cómo va el tema? compañeros vale yo ahora puedo lanzar a este ah y puedo pegar en el mismo turno en el que salen vale vale le paso el turno vaya manera de explicarse compañeros vale mantenimiento restablece un personaje pues a esta a sí misma vale tenemos tres de mana lo cual este tiene dos de ataque dos seis dos cinco vale voy a sacar dos seis vale ganar fuerzas claro lo voy a usar pero ¿sobre quién me lo ha usado? vale tú para casa tío esto va a ser un poco eterno ¿no? tú para casa ¿este quién es? Aragorn hijo de Aragorn tú para casa que nos ha atacado y tú tú para casa poder y vamos a sacar otro ya terminamos la fase vale terminamos la fase ¿por qué no me deja atacar dos veces al mismo? o sea no le veo mucho sentido vale restablece una vez sobre Gimli ojo esto ¿qué hace? invoca un aliado aleatorio ese aliado gana fugaz vale pero primero quiero mermar sus fuerzas este tiene tres de vida vale ganamos puntitos por ahí este que tiene más vida también por ahí vale y ahora esto ¿qué hace? agota el próximo enemigo que entre en el juego oleada invoca un enemigo con fugaz vale de momento vamos despachando bichitos este porque no se va a desprender claro y este ahora no lo podré pegar vale estoy para casa y ahora quiero sacar este que tiene más vida que ya tengo uno por el juego me parece ah claro y ahora puedo utilizar el poder de este ¿no? no no puedo utilizar el poder de este va vale a lo mejor el de distancia puede darle al uy ojo el anciena de la nida nidada perdón el es el primero en oírlo el crujido de las ramas de lata que se acerca un ente del tamaño colosal a continuación una sombra eclipsa la tenue luz que se filtra por las copas de los árboles tras una explosión de hojas y astillas parece una visión atardadora una araña del tamaño de una carreta final cada araña gana más uno venga muy bien gracias vale vamos a darle vida al arquero porque creo yo que será el único que pueda tumbar al cuervo lo que pasa es que tiene tres de vida vale este no tiene nada en concreto restablece dos a un personaje vale este tenía lo de oleada este tenía lo de custodia agota el próximo enemigo vale podría sacar este vale ahora ha posado el suelo así que te vas a freír esparraditos y ahora podremos pegarle todos a la araña has caído en mi trampa compañero alucazar míralo míralo arriba loco y este puede pegar aquí y ahora saco este para que el siguiente turno restablecer dos de vida ah que lo restablezco ahora pues a Gimli que es el de que en el momento más me está pegando y este no puedo utilizar el poder vale vale más o menos creo que lo estoy entendiendo compañeros mantenimiento restablece uno a este que es el que más me lo han tocado vale y pues lo de cubrirse es una bobada vale dos de vida me interesa fusilar a la araña destino defensa voy a darle lo que es destino a ver que es esto no sé que he hecho pero me parece que la he cagado vale tú a tomar posado me estás poniendo nervioso me ha hecho una trampa vale tú aquí le baja la vida vale le ha vuelto a subir la vida muy bien vale le voy a poner esto a Gimli porque en teoría con esto ojo espera 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 mantenimiento restablece uno ahora no lo quiero pero con esto me cargo esto ah que solo le hace uno de daño a ver la araña quiere morirse ya de una vez madre mía lo que le ha costado vale sacamos más soldados restablecemos a Aragorn y para adelante no le he restablecido la salud pensé que sí Garukasar recupera cada aliado que tengas en juego muy bien pues no tiene ninguna la oscuridad constante y fauna siniestra del bosque negro se vuelven insoportables para tus compañeros convencidos de que no pueden enfrentarse a los horrores revivados de este bosque maldito ponen pies en polvoros hacia su guard muy bien pero eso me vale para mí también ah no solo es para él vale restablecemos vida a este de aquí Gandalf ah pero no lo puedo sacar porque cuesta mucho vale guardia de la azulea de la vale y ahora tú pegas a este restablece cada meta al más vete a la mierda hombre sobre el suelo del bosque reposa una pequeña hoja élfica es hermosa fuerte y ligera debe ser dardo la espada de Bilbo un tesor de gran valor ha resuelto la meta principal de esta ubicación viaja ahora para evitar la amenaza inminente vale pues viajar Bilbo tenía que estar seren en los primeros instantes de su secuestro ves que fue rozando su espada por el sotobosque mientras lo llevaban y cuando el veneno de la araña lo paralizó se le cayó dardo esto te anima ya adentras entre la tenebrosa jungla verde grisácea que es el bosque negro venenosa venenosa un festín interrumpido un pequeño capullo cae delante de la dama cómelo mi señora delicioso es sabroso dulce la escualidad criatura si sea complacido y expectante saltando de un lado a otro con brazos y piernas como si también fuera una araña la criatura le da una patada al capullo falso es bolsón timbador ladrón tramposo gollum gollum come come la araña se mueve para hacer cenirse cenirse sobre el capullo unas barníbulas del tamaño de lanzas emergen lentamente de sus fauces pringosas sorbelo hasta los huesos mi señora no necesita colgar ni secar no como sus enanos duros o elfos delicados dulce y jugoso y sinhóvites solo dejar ropa mi señora gollum gollum pues tesoro tesoro está en su bolsillo mi tesoro la monstruosidad arácnida está a punto de hincarle el diente a su comida cuando se oye un ruido de fondo de la guarida batiendo las manos con neurosis y oscilando el cuello flacucho la criatura ruega no escuches ruidos del bosque mi señora come come mientras el hobbit está caliente alguien ha llegado y las arañas se preparan para darle la bienvenida me va a comer las arañas madre mía pero si esto es lo de antes ah ojo salgo con el mismo la misma build de antes encontrar un modo de cruzar el río vale ojo tenemos 5 lanzamos a Gandalf que no se que hace roba 3 cartas inflige 3 de daño o menos 3 vale jugamos la carta infligir 3 de daño ojo no me deja lanzarse esa meta pues mira zaska para tu casa que tu volabas y molestabas mucho vale tenemos 4 que te lo vas a comer tu crack hay 2 metas tío vale este obstáculo te impide acometer cualquier otra meta ah vale primero tengo que cargarme esto para desbloquear esto vale perfecto pues a por el de lleno no me he equivocado que le he lanzado solo la meta dardo dardo que hace más un ataque más dos cuando ataca un orco una araña ojo vale ese se me ha ido a pasar a mordo hey y gandalf y gandalf por si esta está sarwen ¿no? si pero y gandalf tío vale vamos a sacar este vale vale tú te estás haciendo muy fuerte me estás molestando vale eh tú revienta esta meta y tú y tú me vas a tocar mucho la fibra sensible vale en nuestro momento en el momento que baja al suelo pero ¿por qué solo uno de daño tío? no entiendo este juego vale vamos a sacar esto que nos va a valer para destruir este de aquí lo que no sé es que es la barra de la izquierda esta esta que pone 12 vale restablece un personaje sobre sí misma no me interesa ahora mismo perder ese personaje y como no tenemos arañas voy a mandar a otro de estos y empezamos a repartir el candela serpiente a tomar por saco ojo eso ha dolido y no lo hemos reventado esta ronda ojo me han hecho pupaginly no lo han hecho ahí un mal paso agota un aliado aleatorio que no se prepara en el próximo mantenimiento ubicación específica evento de amenaza al escribar un golpe pierde ese equilibrio bueno vale los eventos estos vale resolvemos ahí en gimli uff este a ver gana bloqueo no y esto vamos a sacar un enano que total para lo que le queda de vida a esto mira con el que es lo que no me has bloqueado placa te la llevas ha resuelto la meta principal de esta ubicación viaja ahora para evitar la amenaza inminente vale viajar tío pero y gandalf el árbol el árbol el árbol muerto crae atravesando la corriente con una serie de crujidos usas el tronco caído para pasar al otro lado cuidado de que no resbale de no resbalarte que puede haber provocado que la bestia ataque de ese modo puede que el río corrupto sea su principal fuente de agua cuando llegas al otro lado del tronco te recibe un bramido profundo por un instante te preguntas que podría sonar así pero solo por un instante porque dentro de las sombras sale arrastrándose un oso negro gigantesco ruge el sonido es abrumador llena el aire como algo vivo aterrador y primordial la impresión del rugido te hace vacilar hacia atrás casi hasta el río carga contra ti una avalancha de piel dientes y garras pero si es Boreomir es Curious ah vale que este es el otro vale vale vamos a tener que reventar un oso cada jugador se deshace ¿como? vale sobre ti esta que tenía nada esta nada esta inflige más uno de daño me vale vale confirmar ya no hemos empezado a tener daño y no hemos empezado a sacar cartas muy bien vale empieza a pegar contigo vale y si lo doy ahí ah vale me repito lo que tengo que hacer pero es ese de los enanos tío ha resuelto la venta principal de esta ubicación vale para evitar para evitar la amenaza eminente ala perfecto pero eso de la izquierda porque el suyo está lleno el mío no lo termino yo de entender antes de que la monotonía del bosque te atrape de nuevo aparece un claro ante ti la brisa indolente y una lánguida de la fundanada suponen un cambio agradable a la oscuridad húmeda del bosque al otro extremo del claro ves lo que estabas buscando un grupo de gigrandes arañas cerniéndose sobre el capullo bien enrollado es la hora del rescate como les ha gustado esto es ponerlo de cernirse ¿sabes? puede cernirse el et ah espérate espérate último enfrentamiento derrota a 6 unidades de enemigo o derrota a todos los enemigos actualmente en juego vale venenosa venenosa no sé qué es tío a uno caro y no tenemos mazo encima que es lo más divertido aquí nos restablecemos a sí misma a sí misma vale vamos a sacar bichos ya que son arañas sacamos a a dardo me pegas qué gran error has tenido compañero vale y seguimos cubriendo a Gimli que ahora mismo es el que va a repartir estopa ah esta es la meta mira vamos a pegar a este ah solo puedo pegar a este harukazar solo puedo pegar a este o qué ojo tengo que ir restableciendo a a la dama de Arwen voy a utilizar la X esta que es ah me da puntos ahí que es tío voy a sacar este no tenía habilidades no custodia este vale en defensa ah vale terminar fase sobre ti misma maja que si no te estampas vale eh necesito sacar más criaturas así que este tiene mucha vida tienes que hacer sitio ah no lo puedo invocar que tengo muchos vale ahora sí que lo puedo sacar vale puedo ir pegando a este vale y con este se supone que eso ya lo quitamos de ahí tienes que hacer sitio para aceptar este personaje en tu grupo selecciona un aliado al que reemplazar pues este un rescate con sorpresa rasgas el capullo alarmante mente grande para tu decepción aunque no para la suya en su teoría no estaba Bilbo encerrado sino un Beornida llamado Willey vale pero esto si es Beornida se podrá transformar digo yo si no va a la mierda de Leornida vale este a este que la mata del tirón porque esa araña tiene un punto más este a este antes de que lo restablezcan y pues este a este y este puede atacar dos veces vale perfecto la dama y su prole están reunidos al extremo de su guardia su varita una banda de orcos y trasgos se emergen de entre los árboles algunos llevan vagonetas vacías y otros antorchas un orco enorme se planta ante la dama la aruna está llena arañita arufka ufka viene a recolectar grun la dama la dama chilla órdenes a sus lugartenientes que se precipitan hacia las telarañas poco después las arañas regresan con capullos de telaraña que dejan a los pies del capitán orco los trasgos apresuran a recogerlos y a cargarlos en unos carros cuando han terminado un trasgo encapuchado empieza a chillar uffta señalando un pregamino lleno de marcas uffta se queda mirando al trasgo por un instante de pestañea y se dirige a la dama falta uno para las largas la espera voz del orco suena tranquila pero amenazante a los fríos no les gustan las faltas a uffta no les gustan las faltas teníamos un trato venga va que si ah vale ya lo hemos completado y a ver que me dan que me das premio de finalización mil monedas vale panel de miel bueno no se que carta es pone en juego 6 cartas de evento en juego por cada jugador evita activar cualquier evento de amenaza de ubicación específica venga ya tu gana 500 cuando un héroe completa esta misión por primera vez amigo ah vale pues ya hemos completado la primera misión vale que era la 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 mazo de sauron vale y yo mazo de inicio vale 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 no sabía yo esto vale esta es la que ya he hecho campaña tutorial campaña 1 ah vale ya hemos terminado campaña 1 y ahora sería campaña 2 vale digo yo no eh si vale pues vamos a dejarlo por aquí espero que de verdad os haya gustado si es así no me doyais en dar un dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur perur ¡Gracias por ver el video!